Y acabamos de conocer los nuevos datos de coronavirus comunicados por Sanidad. La incidencia acumulada baja a 231,11 casos por cada 100.000 habitantes. España suma 8.745 nuevos casos, 4.372 en las últimas 24 horas y 214 fallecidos. El número de casos asciende ya a 1.684.647 infectados y el de fallecidos a 46.252 personas. Solo el 32% de los españoles estaría dispuesto a vacunarse inmediatamente contra la COVID. Según el último CIS, el 55% preferiría esperar a conocer los efectos de la vacuna y más de un 8% no se vacunaría en ningún caso. Aunque el informe recoge también que casi 6 de cada 10 de los que no se querrían vacunar rápidamente o de los que tienen pensado no hacerlo, cambiarían de opinión si su médico se lo aconsejara.